El mundo antiguo Las mentalidades opuestas pero unidas por la guerra, por la brillantez, por la lucidez a la hora de combatir, a la hora de dirigir tropas. Dos personajes auténticamente legítimos para dar vigor, para dar sentido al mundo antiguo. Ese que nos edificó la personalidad. Aníbal Barca era hijo de Amílcar, del gran general Amílcar. Aunque perdieron la guerra los cartagineses, la primera guerra púnica, esa guerra que les enfrentó a Roma, por la lucha, por la pugna, por la autoridad en el Mediterráneo Occidental y Oriental, pues Amílcar, desde luego, salió triunfal, perdedor en la guerra, pero victorioso ante los suyos, porque sus combates fueron ciertamente gloriosos allá en Sicilia. Sus hijos dieron buena muestra de la genética que les había infundido el progenitor. Y con tan solo nueve años de edad, Aníbal acompañaba a su padre, en 237 a.C., a la campaña punitiva contra las tierras íberas. Previamente, en el templo del dios Baal, habían jurado odio eterno a Roma. Esa camada de leoncillos, como así gustaba denominar a sus hijos Amílcar, pues darían muy buena medida del poder cartaginés. La segunda guerra púnica estaba a punto de estallar. Tras la muerte de Amílcar, en situación violenta, le sucedió su yerno, Asdrúbal el Bello, aquel que fundara Cartagonova. Y cuando falleció éste, víctima de un soldado iracundo, Aníbal, con tan solo 26 años, asumió el mando de las tropas cartaginesas acantonadas en Iberia. Las situaciones que gustasen demasía a los ufetes cartagineses, pero los tiempos imponían su demanda, y ésta era que Aníbal dirigiera a las tropas de Cartago hacia las puertas de Roma. Una expedición como jamás se había visto en aquel mundo antiguo, 100.000 infantes, más de 12.000 jinetes, 50 elefantes. En una gesta sin igual, atravesaron los Pirineos y también los Alpes. De todos los elefantes, tan solo uno quedó vivo para llevar en sus lomos al enfermizo, Aníbal. Aníbal en los pantanos del norte italiano, había perdido un ojo, víctima de un tracoma, y bueno, pues mientras se recuperaba, iba a lomos de ese único elefante. Así que la gesta de los elefantes de poco sirvió, tan solo para llevar a Aníbal, durante unos cuantos kilómetros. Pero Roma se enfrentaba a la Segunda Guerra Púnica, y a la mente más brillante de aquel tiempo, Aníbal. En una suerte de batallas, Pesino, Rosimeno y Canás, la heroica Canás, celebrada en agosto de 216 a.C., los cartagineses, bien dirigidos por Aníbal, sometieron a una durísima prueba a los romanos, los cuales no cesaban de perder legiones, enviándolas de forma infructuosa, a estamparse contra los muros de los escudos, íberos, celtas, contra la caballería ligera Númida, contra los libios, esa fuerza multinacional dirigida por el cartaginés. Uno de los soldados romanos que aprendieron a base de derrotas, fue Publio Cornelio Escipión. Él estuvo en Canás, él estuvo en Tesino, él incluso tuvo que salvar la vida de su projentor de su padre en una durísima prueba de caballería. Supo todo lo que había que saber de la guerra, gracias a Aníbal. Aprendió a base de palos, a base de mandobles, cómo debía comportarse en un campo de batalla. Y muy pronto, Publio Cornelio Escipión, 11 años, menor que Aníbal, había nacido en 236 a.C., se hizo con fama suficiente para granjearse la amistad de los senadores republicanos romanos, y estos le confiaron las tropas. Escipión puso pie en tierra hispana, y en una operación de guerra relámpaco, tomó el control de Cartagonova. Juró vengar la muerte de su padre y tío en Cástulo, en actual Linares, en Jaén. Allá ya habían muerto los escipiones. Y en esos apenas cuatro años, sometió a la tierra íbera, y la accedió al control de Roma. En 206 a.C., Escipión regresaba a Roma para recibir el triunfo. Tenía tan solo 30 años, y era el personaje más querido, más popular, de toda la República Romana. Mientras tanto, Aníbal, que tenía la victoria en su mano, tras la gran hazaña de Canás, pues decidió no tomar Roma. Se quedó a las puertas. Nadie sabe qué operó en su mente para que no asumiera semejante decisión. Lo cierto es que las tropas cartaginesas avanzaron hacia el sur, tomando eso sí, la segunda ciudad en importancia de Roma, Capua, y allí se estableció para esperar unos años. ¿Acaso la sublevación de las tribus latinas federadas a Roma? O vaya usted a saber qué. Pero tiempo suficiente para que Escipión consiguiera tropas y devolviera el golpe, nada más y nada menos que capitaneando una ofensiva contra la propia Cartago. Año 202 a.C. Las tropas romanas, apoyadas ahora sí por la caballería númida, se despliegan ante los efectivos cartagineses dirigidos por un Aníbal que había tenido que volver a toda prisa desde Italia para defender su capital natal, su ciudad natal. Tenía elefantes, tenía hombres, pero poco curtidos en la guerra. Tan solo 15.000 veteranos le restaban desde las campañas de Italia. Tan solo esos 15.000 hombres eran de la confianza absoluta del estratega cartaginés. La batalla de Zama, como ya sabéis, fue un absoluto desastre para los cartagineses y supuso el fin de la Segunda Guerra Púnica. Una vez más, Cartago había sido doblegada, había sido sojuzgada por los impetuosos romanos. Escipión, llamado desde Zama el africano, fue benévolo y estableció unos protocolos de paz pues muy ventajosos para los cartagineses. Pero la estrella de Aníbal todavía no había sucumbido, no se había apagado. Y de hecho, siete años después del desastre de Zama, era el sufete principal, era el jefe principal de Cartago. Confiaba en recuperar fuerzas, en renovar bríos, para devolver la ofensiva a Roma y esta vez sí, vencer. Pero Roma ya no quería sorpresas, se había enterado de la maniobra del cartaginés y exigió la cabeza de Aníbal. Aníbal, también víctima de las conjuras internas, tuvo que escapar, en esta ocasión, a Siria, a la corte del rey Antíoco III, quien también libraba su particular guerra contra los romanos. Y durante un tiempo Aníbal se convirtió en el comandante de los ejércitos de Antíoco III. Pero tras algunas batallas, Aníbal ya no era aquel de Canás, pues perdido, debilitado, tuvo que volver a escapar. En esta ocasión, llegó a las tierras de Vitimia, donde reinaba el rey Prusias. Los romanos le perseguían, querían a toda costa ejecutarle, eliminarle. Escipión se había convertido en su más fiel perseguidor, aunque también, hay que decirlo, le rendía una encendida admiración. Nunca sabremos si este encuentro que vamos a relatar se produjo. Se vieron, eso sí, se vieron en Zama, cuando se firmó la paz. ¿Pero se vieron después? Es difícil precisarlo. Pero cuenta la historia o acaso la leyenda que en una ocasión ambos genios militares se entrevistaron. mantuvieron una conversación larga y tendida. Y dice esa leyenda que en un momento de la charla Escipión, muy envalentonado por su gran gesta al ser el gran triunfador de la Segunda Guerra Púnica, expetó a su interlocutor. Dime Aníbal ¿A tu juicio cuáles son los tres grandes generales de la historia? Aníbal, sin pensarlo mucho, respondió Alejandro, lo decía por Alejandro Magno, Pirro, el gran general griego, y yo. Escipión, un poco sorprendido por esta respuesta, en ese momento él era el vencedor, él era el número uno, le dijo ¿Y si tú hubieses ganado en Zama? Aníbal sonriendo dijo al romano Si yo hubiese ganado en Zama, me hubiese nombrado en primer lugar. Algo de razón debía llevar, y tampoco sabremos jamás cuál fue la reacción de Escipión el Africano. Lo que sí sabemos es que en 183 antes de Cristo, acorralado por los romanos, envejecido por las guerras y las circunstancias a los 64 años de edad, Aníbal decidió poner fin a su vida. Una frase célebre pasó a la historia desde entonces, la pronunciada por Aníbal, sus últimas palabras Libremos a los romanos de sus inquietudes, ya que no saben esperar la muerte de un anciano. Ese mismo año también fallecía Escipión el Africano, venido a menos en la República Romana, le habían también atosigado, acosado, incluso le llegaron a atachar de traidor. Ese mismo año, dos de los mejores genios militares de toda la historia pasaban a la eternidad. Aníbal Barca, Escipión, Publio Cornelio Escipión, el Africano, menudo versus, enemigos íntimos de la historia, pero también tipos que se llegaron a admirar. Esas historias que por desgracia ya no se repetirán jamás. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián.